Bueno, me comprometo con el aire porque es muy importante para nuestra vida y tenemos que pensar también en nuestras próximas generaciones, para nuestra salud, para que vivamos en una ciudad con mayor calidad de vida. La verdad es que me aterra el transporte público y me voy a comprometer a usarlo más. El día de hoy yo me comprometí por el aire invitando a una persona a hacer cuidado del aire que tenemos en Medellín, en la ciudad de Medellín. Es invitar y atraer a muchas personas a que se preocupen por nuestro entorno y por nuestra bella ciudad. Yo me comprometo a usar más del transporte público. Yo me comprometo a mejorar el aire en Medellín con acciones que aporten al bienestar de todos, usando el transporte público lo más que se pueda en la semana, los medios de transporte alternativos, la bicicleta, caminar cuando se pueda, quitar la pereza. Yo me voy a comprometer en este pacto joven promoviendo las reuniones virtuales una vez a la semana.